Antes de comenzar este video, ya sé que vas a decir Oye, 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 mi video, ¿qué estás haciendo con mi video? Yo quiero ver la review Espera, tranquilo, tranquilidad Antes que nada, esto va a ser rápido Les voy a contar mi vida un segundo He estado algo ocupado Y en el transcurso de mi ocupación Yo obviamente pues me fui a rezar, ¿no? Porque soy católico, bueno, no importa lo que sea Este... Lo importante aquí es que pasaron varias cosas En estos días que he estado algo inactivo No posiblemente en videos, pero sí en redes sociales Bajé un poco la actividad porque he estado muy ocupado Pero bueno, lo importante aquí es que ya somos 20 mil dragoncitos Ya casi 20 mil 200 o algo así El canal creció en estos días Hubo una explosión de amor Así que muchas gracias, bienvenido a todos los nuevos Y otra cosa que les quiero comentar también en este video Que de ahora en adelante lo más seguro es que lo mencione Lo debo de mencionar Es que ya soy parte del Star Agent Del programa de Marvel Ya tenemos el Star Agent Entonces en teoría me deberían dar códigos Para yo sorteárselos Así que si estás viendo este video y no estás suscrito Yo te invito a que te suscribas Porque no sé si va a ser en directo o en videos Voy a dar pistas para ver Cuando se van a hacer los sorteos Yo apenas recibo a los códigos Empiezo a regalarlos Entonces ahora sí Nada más que decirle Los dejo con el video Y... Denle like y suscríbete Pues... ¿Qué más, papu? Hey, qué tal, gondes ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y sí, como leíste en el título El día de hoy Vamos a probar El uniforme De máquina de guerra Si quieres saber Qué tal está este uniforme Te invito a que veas Todo el video Y dicho eso Comencemos Vamos a comenzar Máquina de guerra Nivel 64 Obviamente Tier 2 Uniforme de Endgame Por desgracia en esta cuenta No tenemos el uniforme de Infinity War Entonces no vamos a poder ver Una comparativa en plan Más detallada De las habilidades anteriores Del personaje Con las nuevas que adquirió Pero pues bueno Luego vamos a ver Los efectos detallados De qué fue Que adquirió Algo así También lo que vamos a hacer En este caso Es revisar las vistas Prediminales De las habilidades Ya saben que se pueden ver Con el uniforme de Infinity War Para ver En sí Si ganó algún tipo De iframe diferente Si se protege más Ganó algún escudo O pues ya Para verlos En plan Más a tope Otra cosa Que nos falta En este uniforme Es la sinergia Así que meramente Es el poder Del uniforme Normal O sea Como en toda la vida Ha sido Con un solo uniforme Sin sinergia Así tenemos este uniforme Vemos que Máquina de guerra Ya llegó contra Odín Pero como es Máquina de guerra La defensa La tiene muy mala O sea Este personaje No tiene defensa Hace un daño bestial Y pues Gracias a ese daño Logró llegar contra Odín Y pues Nada Vámonos A la siguiente prueba Como dirían En mi pueblo Un gran daño Te hace crecer las nueces Pero si estás Bien meco Te mueres Completo Eso es lo que le pasa A Máquina de guerra Tiene muy buen daño La verdad Eso siempre Desde la actualización De Infinity War Fue lo que más destacó De Máquina de guerra Pero si no te sabes Proteger bien Pues ¿De qué te sirve Tener tanto daño? Ahora Como sabemos Máquina de guerra Es inmune Aturdimiento Ya de manera Este De manera natural Cosa que es graciosa Porque el wey Tiene problemas En las piernas Entonces es extraño Que tenga inmune Aturdimiento Bueno no importa Es simplemente Una referencia De las películas Como pudieron Darse cuenta Cuando es Uno para uno Sin camiseta El daño De Máquina de guerra Es tan fuerte Que hace O obliga A la pisa Terminar muy rápido A diferencia De con Odín Que tiene que Vencer a los Minions Primero Y luego Vencer a Odín Aquí es Contra Thanos Uno para uno Es muy bueno Un daño explosivo Es que el daño De Máquina de guerra Siempre ha sido muy bueno Pues nada Vamos a ver Cómo está la cuenta Y luego vamos a ver Las habilidades Que posiblemente Ahí si nos tardemos Un poquito más Y por cierto Quiero enviar un saludo Esteban Muchas gracias Brother Por prestarnos tu cuenta Gracias por tenernos La review de Máquina de guerra Vamos a revisar Los cromos de Esteban Todos los cromos Que tiene Esteban Se pueden conseguir Mira Tiene uno de nivel 7 Ni nunca me han salido Ninguno de nivel 7 Es muy triste en mi vida Tenemos un 36% De todos los ataques Bastante bien 23% Ataca de energía 25% de tiempo Recarga Miren Este 25% Para mi es lo mejor De recarga que hay De 25 a 26% Creo que es Una recarga Que bien No te sube la recarga Al máximo Este Naturalmente Le queda para Súper poquito Para que tus personajes Tengan la recarga Al máximo Vamos a ver Obviamente La equipación Del personaje Que tenemos A Máquina de guerra En el puesto 1262 Con 20.695 De ataque físico Tenemos la recarga Del 46% Tenemos el ataque físico Pues bueno En el 26.000 Pero si Eso No sé Por qué lo leo Y nunca lo digo Tenemos el daño crítico En 148 Entonces se fijan Es un personaje Que no tiene nada Al máximo Y el daño Que tiene Es una Ustedes vieron Como reventó Tanos De una manera Tan salvaje Tenemos el equipo En personaje En 22 Tenemos también Urus En heroico Y en legendario Se fijan Nomás tenemos Un urus De recarga De habilidad Por ahí Tenemos por aquí Todas las habilidades El más 6 Ahorita las vamos a ver Más detalladamente Tenemos puesto Tipo de mejora En 2 Hay una misión Que te dice Sube de mejora De tipo El personaje Pues tienes que subirle De mejora Tipo 1 Para cumplir La misión En el nuevo laboratorio Ya luego Le subiré Las misiones Pero de momento Les adelanto Que para subirlo Ocupas Mejorar Y sacar De aquí Los materiales Nosotros vemos Por aquí Fuerza de Hulk Cabreado Todos los ISOs En 6 estrellas En más 5 Listo para ser Despertados Tenemos un obelisco Extremo Con ignorar Esquiva Con aumento Del 140% Del daño O sea Es un buen Aumento Del daño Pero máquina De guerra De por si es fuerte Entonces Sus hits Son tremendos Tenemos El uniforme De endgame En heroico Vamos a ver La lista de uniformes Se fijan No tenemos El uniforme De sinergia Este la verdad Es que está chido El traje blanco Raro que yo lo digo A mi no me gustaban Los trajes blancos Pero bueno Vamos a ver El uniforme De Infinity War No lo tenemos En la cuenta Lastimosamente El efecto El uniforme Es probabilidad De activación Cuando te impacte Con 60% Se aplica a ti 10% De aumento En todos los ataques Daño físico Incrementa Un 60% La ametralladora Se activa De forma automática Y dispara Continuamente Y en el nuevo uniforme El efecto es Probabilidad De activación Con una probabilidad De 60% Se aplica a ti 15% De aumento En el ataque Físico Por 7 segundos O sea Se que Nos quitaron La ametralladora Y antes Tenía todos los ataques En todos los ataques Y aparte Aumenta El daño físico Y aquí solamente Este Nos aumenta El 15% En daño físico Entonces Si tenemos Una Un cambio Bastante radical De acuerdo A las habilidades Simplemente Nos cambiaron 4 Y aquí Las habilidades Fueron un cambio Total Entonces vamos a ver Que fue lo que Ha ido cambiando En la habilidad Número 1 Tenemos que No tiene ninguna Habilidad En específico La habilidad Número 2 Tampoco La habilidad Número 3 Protección De impactos Por 8 segundos La habilidad Número 4 Daño físico O sea Nada Y la habilidad Número 5 Tampoco No tenemos Absolutamente Nada Diferente En plan De caturda O algo Aquí tenemos Nada En la habilidad Número 2 También En la habilidad Número 3 Nos protege De 8 impactos En la habilidad Número 4 Le damos aturdimiento A los enemigos Que bueno Antes no hacíamos Nada Y ahorita Ya aturdimos Y la habilidad Número 5 Tampoco Es que haga Nada Vamos a ver Vamos a ver Las habilidades Preliminares Del uniforme De Infinity War Luego vamos a ver Las de Endgame A ver Que tanto cambia Este es el de Infinity War Ya no se ni en que madre Me metí Máquina de guerra De Infinity War Ok Vamos a ver Ah bueno Ya no quiere ni funcionarme Esto Que perfecto La habilidad Número 1 O sea Si se fijan No tenemos Ningún tipo de Iframe En especial Simplemente giramos O sea Que nos quedamos Totalmente expuestos A los enemigos La habilidad Número 2 Es exactamente Lo mismo Ningún tipo De Iframe La habilidad Número 3 Nos da La protección De impactos El daño Que tiene En área Es bueno Miren Chequense El daño En área Que puede llegar A tener El personaje Si le disparas Cuando estas solito Pues no me vas A servir De nada Aquí Si se fijan El daño De área Le logró pegar A todos Entonces El daño Del área Que tiene El personaje Es muy bueno Tenemos aquí La habilidad Número 4 Literalmente Desde el inicio De la habilidad Creo que esta Es la mejor Que tiene Con este uniforme Y la número 5 Se eleva Pero en lo que se eleva Tienes unos segundos Para que O bien te esquive La habilidad Del enemigo No te pueden aturdir Pero si te pueden Mandar a dormir Que serán Dos Dos milisegundos Que estas Ahí Esos dos milisegundos Que estas sin Sin protegerte Este Te pueden Hacer algo Los enemigos Te pueden Hacer daño Esto Esa estrella roja Es el iframe Para todos Los que siempre Me preguntan Esto es el iframe Ahora vamos a ver El nuevo uniforme Que debe de estar Por aquí Vamos a ver Que le cambia Con la habilidad Número 1 Es la misma vuelta Nomás que Con la velocidad Incrementada Por 550 Se fijan Esto es súper rápido Ahora Tenemos la habilidad Número 2 Que nos da Iframe Antes no tenía Iframe La verdad Es que está buena La buena Está buena Si lo mejoró Bastante Como la habilidad Número 5 Anterior Tenemos unos Aquí si es un ratote Sin protegernos Y nos pueden esquivar Nos pueden hacer daño Nos pueden Inclusive hasta En jefe mundial Nos pueden mandar a dormir La habilidad Número 3 Tiene el mismo daño En área Que golpea 4 enemigos Si están algo cerca O 5 Perdón Aquí son 4 Con la habilidad Pero no tenemos Iframe Tenemos protección de impactos Creo que ese es el mismo Número Serán 5 aquí Luego con la habilidad Número 4 Tenemos otra vez Puro Iframe Eso es bueno Que lo conservaran Y la habilidad Número 5 Tenemos el mismo Iframe Tardado Nada más que Creo que esta habilidad Tarda un poco más En teoría Debería hacer un poco Más de daño Esas son las diferencias Entre los dos uniformes La verdad es que cambia Muy poco La habilidad Número 2 Ganó Iframe Es lo único Que noté Diferente Y que bueno Esta es más larga Y esta Parece que le metieron Un cuetito En el culipán Y que dispara Súper rápido Ahora sí Vámonos a la prueba Del jefe mundial A ver que se puede Cocinar Y bueno Ya estamos aquí De regreso Vamos a probar El uniforme De Infinity War No El uniforme De Endgame Perdón Sigo todavía confundido Entre películas Y pues vamos a ver Que tal está Tenemos obviamente El equipo Escuadrón Metálico El escuadrón Metalizado Y como pueden ver War Machine Yo todavía recuerdo Cuando le hice la review Con el uniforme De Infinity War El daño que tiene Es realmente Muy bueno El tema De la defensa War Machine Siempre pues es Es alguien Para preocuparse Tener en cuenta Ser un poco Más precavido Esquivar mejor Los golpes Pero lo que es Tema de daño Vean nada más O sea Es que el tema De daño La verdad Es muy bueno Pero si se fijaron Me metieron dos rayitos Y me bajaron Un cuarto de vida Ahí me pegó Un toque invisible Yo no sé Realmente quién Me pegó ahí Pero si se fijan El daño Del personaje El daño Va a ser el personaje Sino el obelisco Es muy bueno La velocidad La velocidad Pues bueno Es aceptable No es ni muy rápida Ni muy lenta Pero La verdad A diferencia De el otro Uniforme De Infinity War La habilidad Dos creo que es La que más mejora En plan de animación Porque tenemos Al final Que tira Como unos misiles Vean nada más Hace un hit Interesante Tira varios misiles Tiene I-frame Esquiva el golpe Entonces sí O sea War Machine También Es un gran uniforme Aunque Es Vean Es complicado Vean Vean La defensa La defensa Es lo que les digo Es complicado Que el personaje En sí Mejore mucho Porque ya tenían La vara muy alta Con los uniformes De No Oh Bueno Técnicamente Le gané Técnicamente A ver Ya se me fue El pedo De que les estaba Comentando Vean que fail Es de los fails Que pocas veces Me sucede Porque normalmente Soy veloz Y le pongo en pausa Pero esta vez No Esta vez Fui un poco más lento Pero bueno Como se fijaron Es una fase 10 Normalmente yo pruebo A los personajes Una fase 10 Es una fase Donde si el personaje Es bueno Va a vencerlo Con una facilidad Así de De tremenda Como War Machine Que metía buenos hits De repente Con el obelisco Activado Y también Algunas veces Metía buenos hits Sin activar el obelisco Y también hacía Bastante daño Entonces War Machine Es de esos personajes Yo diría Les pondría Categoría Como Daño explosivo Es un daño Que Bien Puede ser Que no te proteja Bastante Porque la verdad Es que la protección En tema de IFRAM Es interesante El personaje Cuando no estás Utilizando Ninguna habilidad O no tienes En ese momento IFRAME Si te pueden Reventar el hocico De una manera Muy rápida Y pues nada Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron A esta parte Agradecería Que en los comentarios Dejaran Machine Si dejan Machine O máquinas A ver que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Y nada Sin nada más que comentarles Agradecerles Porque ya somos 20 mil dragoncitos En el canal Muchas gracias A todos Por el apoyo Y pues Me pueden seguir Por mis redes sociales Las tienen En la descripción Tanto mi facebook Como mi instagram Soy más activo Por instagram De vez en cuando Publico historias Encuestas Y subo fotillos Por si les interesa Pueden seguirme Es totalmente Gratuito Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Caradepillos Fin de la transmisión